El Atlas tuvo en sus manos colarse a los octavos de final de la Copa MX, sin embargo Zacatepec la arrebató el sueño, el que ahora comparten dos equipos de la Liga MX y cuatro del ascenso. La segunda ronda del torno copero está de gala, con el Chivas Pumas como plato fuerte donde estarán los cuatro grandes y los equipos de Nuevo León, así como los dorados de Diego Armando Maradona. El rebaño y la UNAM se medirán en un duelo a muerte que no es considerado clásico pero donde está en juego su prestigio, tras su trastabilidad de inicio en la Liga MX. El ganador esperará al vencedor del Necaxa contra León, en la misma llave están Cruz Azul que se topará con Xolos y América que enfrentará a Juárez. Los dorados del 10 harán lo propio contra Querétaro, el último equipo que trajo otro mediático, Ronaldinho y que desea brindar con el astro argentino con un susto. En caso de superar la prueba, tendrán el camino al que se lleve la llave entre Monterrey y Zacatepec. Del otro lado, nos espera el Pachuca Tapachula y el Tigres contra Puebla. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.